Así que a cada uno de ustedes, los invito para que le brindemos un fuerte, pero muy fuerte aplauso a Salomé esta noche. Y que se escuche, pero que se escuche de fuerte, pero muy fuerte aplauso. Salomé esta noche. Salomé esta noche. La pasión que prefieres es hacerla girar, llevarse a violentar como un huracán. Y hacemos la invitación a nuestro siguiente de Han. Hacemos la invitación a nuestro siguiente de Han. Y les pido un fuerte, pero muy fuerte aplauso. Hacemos la invitación a nuestro siguiente de Han. Hacemos la invitación a nuestro siguiente de Han. Hacemos la invitación a nuestro fuerte, pero muy fuerte aplauso. Hacemos la invitación a nuestro fuerte, pero muy fuerte aplauso. Hacemos la invitación a nuestro fuerte, pero muy fuerte aplauso. Y que se escuche este fuerte, pero muy fuerte aplauso. Hacemos la invitación a nuestro fuerte, pero muy fuerte aplauso. Por encima del sol, por debajo del mar, sin saber si te llevo, me dejo llevar, no es tiempo de verdad. Hacemos la invitación a nuestro fuerte, pero muy fuerte aplauso. Hacemos la invitación a nuestro fuerte, pero muy fuerte aplauso. Y que se escuche este fuerte, pero muy fuerte aplauso. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Sin parar de bailar, más que este tiempo de balza. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Hacemos el llamado a nuestro siguiente de Han. Y a todos ustedes les pedimos un fuerte aplauso. Dibujando en el suelo de un viejo salón. Con tres pasos de baile, una historia de amor. Es tiempo y es en fin. Y tiempo, haz que este tiempo de balza. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. No termine jamás. Y hacemos la invitación a nuestro siguiente de Han. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Este baile, una historia de amor.